Hemos conversado con usted en alguna ocasión anterior y ha centrado su propuesta para un gobierno municipal en fortalecer la calidad de educación, apuntalar el sistema educativo actual a través de la capacitación de maestros y también a través de implementar los centros educativos con tecnología y algún equipamiento. Pero ese es un aspecto del gobierno municipal. Yo quisiera que habláramos ahora de los otros aspectos que también preocupan a la población y sobre todo que tienen que ver con problemas inmediatos que hay que solucionar. Por ejemplo, seguridad, por ejemplo, cuidado del medio ambiente y el transporte, que es un problema común a todos los distritos de Arequipa. Arequipa. Cuéntenos, ¿cuáles son los ejes de su propuesta? Nosotros tenemos siete ejes, pero no podemos hablar de nada si no hablamos primero de educación. O sea, el pueblo tiene que comenzar a comprender que el único camino que tenemos nosotros es comenzar a invertir en educación con toda nuestra fuerza, con toda la plata que tenemos y con toda pasión. Porque al margen de solucionar problemas prioritarios, no sé, ¿cuál sería si no es el ser humano como ente rector del desarrollo personal, familiar y de la población? No existe. Ahora, si nosotros queremos hablar, digamos, de algunas cosas que se puedan hacer, por ejemplo, de la Avenida Kennedy y la Avenida Jesús, que es un intercambio vial, cuyo presupuesto está asignado y cuya obra está por iniciarse, ya se va a dar la buena prueba a la empresa que va a ganar, no sé cuál será. El asfaltado de la urbanización Jesús María, que también está iniciándose, el mejoramiento de la Avenida Guardia Civil, que ya la hemos comenzado a hacer, y la de Marijal Castilla, cuyo presupuesto también existe. Y posteriormente se tiene que asfaltar la Avenida Porongoche, Parque Industrial Apima, cuyo código ISNIP está ya aprobado, la urbanización Nueva Alborada. ¿Todas estas obras se van a hacer? Claro. ¿Algunas se han iniciado ya? Las otras ya se han iniciado. ¿Cuáles? La de, por ejemplo, la Avenida Guardia Civil ya se ha iniciado, el intercambio vial de la Avenida Jesús con la Kennedy ya está por darse la buena prueba a la empresa ganadora. Pero sus opositores dirán, bueno, se ha puesto a hacer todo eso en el último año de su gestión, o nos refiere qué obras ha hecho en los tres primeros años de gestión, por ejemplo. Tenemos la Avenida Kennedy, la Avenida Jesús. ¿Reasfaltado? No, asfaltado total, hemos tenido que sacar todo el asfalto. ¿Por qué era muy malo? No, aparte que era muy malo, ya tenía mucha antigüedad y estaba totalmente fracturada, ¿no? Hemos hecho la Avenida Miguel Grau, la Verma Central, una hermosa avenida. Y si hablamos de infraestructura educativa, pues tenemos casi 14 mil metros cuadrados de área techada en los centros educativos y más de 18 mil metros cuadrados como haya Rachel. Y hablamos, por ejemplo, de los puestos de salud. Tenemos el de la zona CD tanto tiempo olvidada que prácticamente es un pequeño hospital. El de Campo de Marte que le hemos vuelto con una pequeña clínica que lo hizo. El de Ampliación Pagopata que hemos ampliado. En, digamos, en Manuel Prado, la puesta de salud. Entonces, seguimos. El de Ciudad Blanca que hemos tenido que demolerla prácticamente todo para volverla a hacer. Y si hablamos, por ejemplo, de los parques o la recuperación de áreas verdes, más de 180 mil metros cuadrados de recuperación de 40 mil que hemos encontrado. Ahora, en todas estas obras que usted me está mencionando, ¿cuál ha sido el procedimiento para otorgar la Buena Pro o ganar el concurso de precios o adjudicarlo directamente en la modalidad que haya sido a la empresa constructora? Porque esa es una falla frecuente de los gobiernos municipales y es la principal preocupación cuando se habla de temas de corrupción en general. ¿Qué garantías de transparencia ha dado usted en estos años respecto a la realización de obras? Por ejemplo, nuestras obras que hemos hecho por administración directa, aparte de haber ejecutado mayor meta, jamás nos hemos pasado del presupuesto asignado. En ninguna de las obras. En ninguna de las obras. O sea, digamos, en las obras por contrata, que es la avenida Kenia, hemos tenido varios problemas. La contratista se ha pasado del tiempo de ejecución de obra del plazo contractual. ¿Y cómo han procedido ustedes? Les hemos sacado la multa hasta del 10%, que es lo máximo que se puede sacar. Y hemos entrado a una rescisión de contrato y, digamos, en una conciliación, pues ellos han terminado la obra, pero la multa no se concilia, la multa ha quedado. ¿La han tenido que pagar? ¿La han pagado? Ah, no, está en liquidación. Está en proceso de liquidación. Igual la avenida Jesús está en proceso de liquidación y en su momento saldrá, pues, que hay un ahorro sustancial. ¿No? Después tenemos, por ejemplo, todas nuestras obras o la mayor cantidad de obras han salido al 90%. Usted como empresario tiene una constructora que supongo que no ha intervenido en los procesos de las obras de Pau Carpata. No, además que no se puede intervenir, no es la formación que yo tengo, por lo tanto, yo he entrado a trabajar a Pau Carpata por la parte social. Yo no he entrado a llenarme los bolsillos. Yo le puedo mirar de frente a la cara a cualquiera de los ciudadanos y decirle, en mi bolsillo no ha entrado plata malvenida. Y por eso que al día de hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un ahorro aproximadamente de 6 millones de soles cuyo presupuesto se está asignando para construir los laboratorios de ciencia y tecnología que se están haciendo en el Benigno, Valleón, Farfán, en el José Carlos Mariate, en San Juan Bautista, 14 centros educativos. Eso no estaba en presupuesto participativo. ¿Y de dónde ha salido? Entonces, esos son los ahorros. A eso se llama transparencia. Yo por eso al pueblo de Pau Carpata le digo, señor, yo no... Pero todos los alcaldes tienen denuncias fundadas o infundadas que llegan a proceso, algunas, otras no, solo se quedan en la fiscalía. ¿Cuál es su situación? Nosotros tenemos unas denuncias que nos han hecho, no tanto a la alcalde, sino a la municipalidad, por algunos despidos que se han hecho... Por abuso de autoría. Y entre ellos, y varias de ellos se están ganando. Y los que, digamos, nos han hecho las denuncias, pues van a tener que salir de la municipalidad porque han perdido el juicio, ¿no? Entonces, no tenemos juicio, digamos, gracias a Dios y gracias a nuestra formación de malversaciones. No hay sobre eso. La malversación, por ejemplo, en un momento, por ejemplo, cuando he hecho lo que es la maestría para los maestros, me han dicho que es malversación, pero yo he ido a defenderme a Lima y he dicho, no puede ser malversación el invertir, digamos, en un maestro, cuando éste va a vertir nuevamente a nuestro salón, se convierte en servicio. Entonces, cosas así, pero robo, así, digamos, sobrevaloración de obras o comprar, digamos, la mayólica a 42 soles como se ha comprado y estando la mayólica a 17 soles o el vaso de leche a 5 soles. ¿Quién ha comprado la mayólica a 42 soles? La anterior gestión. O 5 soles. ¿Y usted ha denunciado eso? Es que nosotros hemos denunciado increíblemente un perito del Poder Judicial, que es un ingeniero, dijo que era oferta y demanda. O sea, por oferta y demanda no puede comprar el precio que le hagan. Ese es el poder que se tiene. Ese es, digamos, los contubernos que se hacen y engañan a la población. ¿Cómo es posible que el vaso de leche compren a 5 soles 20 y desgraciadamente no se puede denunciar porque está bien documentado? ¿No? Y yo como he comprado a 3 soles 60. O sea, y el mismo producto. Y no me digan que he traído de Juliaca, porque ese tiene sus, digamos, los señores que te van a andar fiscalizando permanentemente. ¿No?